hola amigos bendiciones para todos pues aquí gracias a dios estamos nuevamente en otro vídeo y aquí tenemos al grupo y tenemos a toñita así es amigos muy buenas tardes qué tal ahí tenemos ahí vamos a hacer tortilla de elote no sé cómo se llama esto pero nosotros estamos haciendo el tamalito de elote no 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 sé cómo se llama cómo es que lo están haciendo también preparando aquí yo también estoy aprendiendo y va a ir a vivir con boris lo va a hacer pues si a usted leo no ha hecho ni una vez así bien pero en tamalito no así tema en torteada pero en hoja elote como se llama no saben ustedes tenemos la masa y si tiene un nombre para mí no me acuerdo tiene su nombre pero no recortamos el nombre también la mía va a estar mienta así pues y lo pueden así en el comal se giren así está en la que sí sí pues yo hasta ahorita estoy viendo esto por si no lo saben ahí lo están viendo y hasta ahora te conociendo esto sí bien calidad de espejo que se se regaba y así miren que va quedando en el comal ya yo sé que ya ya muchos lo han hecho ya y la mayoría la mayoría lo han hecho y nosotros queremos señales un poco de lo que nosotros hacemos también si pues se nos antojó por eso lo hicimos ajá entonces vamos a probar si no no lo hago como me antojó siempre cuando haya algún antojito así siempre se hace así siempre se hace no hay que aguantar más que toñita no nos podemos quedar con los antojos así es con los antojos no nos podemos quedar con los antojos cuando uno desea algo tiene que sí así es porque siempre siempre se le antoja algo a uno hay gachos encerrados por ahí ¿qué tal? ¿cómo te ha ido en tu vida? ¿y eso también? también sí uy ya se llenó el comadito ya somos pila somos pila más yo ya soy más pila del mundo soy la mujer más limpia del mundo a ver cómo está mira ya hoy sí ya se llenó ah sí hoy sí se llenó pues ahí se tiene que tostar ya entonces yo utiliza su papel con el comadito ah sí pues echar los tres en amistaditos la mitad de amistadito para ti puede ganar o el comal y ya así se tiene que quedar en el comal y hay todo costado ahí se pone en tostado cuando ya la hoja com que se quema se Este ya va, ya casi se ve que va quedando. Sí, ahí está, mire. Sí, pues. Sí se ve que va a quedar bien rico. Ajá. Ah, ya. Por si no lo has visto. No, yo ni una vez haya visto esto. Bueno, me estás rebañando. Detrás de cámara están peleando. ¿Están peleando? Auxilio. Me estás rebañando porque no puedo. No, 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 no. Se lo olvidó. Se lo olvidó que estamos grabando. ¿Y cómo es? ¿A este puede ser tamalito? Sí, pues no va a ser tamalito. Escuchaste, Boris, no va a ser tamalito. ¿Y cómo es eso? ¿Es tortilla de elote? Sí, eso es tortilla de elote. Ah, bueno. Por si no lo sabe usted, es tortilla de elote. Por si no lo sabe. No lo sabe. Es tortilla de elote. Pero ahorita sí asabo. Hoy ya asabo yo. Es como panito de elote. Sí. Es panito de elote. Sí, bien tostadito y de la lena que va a quedar. ¿Qué más? Ojalá. Hay que ser rojito. Sí, té. Pues quítate. Ahí está. Ajá. Ajá, de ahí. Ah, quiero prender, Boris, también. Sí, lo prender. Yo le voy a hacer molde. Ahí está sacándome. Mucho sal, por eso. ¿Lo ves? Mucho, es que mucho le echaron. Trégase un poquito para que le pase. ¿Se ve? ¿De pan? No lo, yes. ¿Lo ves? Toñita ya está ojeando así el pan ya. Ah, o sea que yo lo fui a ver, ya lo oje. No lo oje en el pan. No lo oje en el pan. Pero Rosy dijo, no lo ojees, dijo Rosy. Yo lo oje, también me quería juntar. Sí, pues. Entonces ya lo ojeó, ya. Yo lo ojeé, también, ya fui ahí. Entonces, que están embarazadas, lo ojean. Acá si estás embarazada, Elena. Yo, no. No, porque él está diciendo así. Fue a ir por molestia. Ah, entonces, entonces yo tampoco lo ojeé. Yo no estoy embarazado todavía. Vale, que estás embarazada. Yo no estoy embarazado todavía. No, no. Mira, usted ya se tostó, mira. Vamos a ver. Ah, sí, pues. Hasta se esponja, entonces ya están buenos. Este quedan puro pan. Puro panito. Pán, chuchuchuchu, eh. Sí, pues este, este ya casi va quedando. Solo escuché cómo suenas. Ah, sí, pues. Y esto todavía no suena, mira. Porque este ya, ajá. Este otro también ya casi va quedando. Ah, sí, este. Pero es que no se pone gran, al cutilgar, poquitín. Es más. Ah, poquitín. Y se le echa para que se coce luego. Ah, sí, sí. Y por eso yo lo estoy haciendo adelgadí. Sí, pues. Sí, porque si lo pones leche mucho, se queda crudo y medio. Ah, canche, mirá. Ah, la. Ah, la, qué lujo. No lo he, pues. Qué lujo, pues. Ya huele. Así, pues. Eso como fuera quesadilla. Así huele también. Ya se siente el olor. Sí, pues. Esa es pura quesadilla. Y este que le da otro saborcito, ¿no? Es la hoja. Ya es otro sabor. Pláximo que solo dos hojas de sal la encontramos del otro lado. Oh, no hay mucho entonces. No, no hay mucho. ¿Y este siempre? Pues, pucha. Es hoja de sal. Es buena. Es la hoja. Pero hay bastante masa todavía. Hay bastante. Ahí salen bastantes todavía. Muy chiquito. ¿Ah? Muy chiquito, ¿no? Sí, ya no hay. No, para que salga más, digo yo. Pero la masa se sale. No, así pues no va a dar bien. Así sale la masa. Sí, así delgadito es muy grave. Sí, porque no se pasa bien. Sí, pues. ¿Y este que aquí ya no sale? Bien, ahí sale humo. ¿Lo corta aquí? Ajá. Hay cuchillo. Hay una canasta, búscalo. Bueno, pues ya vamos a terminar, pero... Ya se van a terminar las hojas. Las hojas ya van a terminar, pero... Sí, masa todavía hay. Todavía no. Todavía tenemos bastante masa. Cierto. Un ralito y bien suavecito. Y ahí continuamos con los chicos, ahí haciendo... ¿Tashkales? A ver si se lee, porque el mero nombre es... ¿Tashkales? No, perdón. ¿Tashkales? Pero me imagino que se lee Tashkales. ¿Sí, me imagino? ¿Tashkales? 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 A ver, cómo va. Ah, si hay un... ¿Tashkales? ¿Tashkales? Miren. ¿Que lo pruebe? Lo probamos. así es de que miren ustedes que esto es una es unos tamalitos bien reconocido acá en guatemala porque esto pues tamalitos los elotes se cosecha van a milpa después ahí uno su antojo es lo que quiere hacer uno con sus cosas digamos así el elote puede hacer hacer atol de elote este tamalitos de elotes pan de elote quesadillas y tachcales también y todo eso entonces ahí sí que es una bendición tener una milpa sembrado pues ya lo hace uno de sus elotes asado también con limones de todo un poco así que de todo se puede hacer sale rico va el que sale más crujiente el más gordito el tamalito no se quema bien tostadito cabal vaya y qué tal te pareció calidad ya lo habías probado ni una vez igual yo también ahorita voy a probar a ver qué funciona lo que he comido está mal y la mentira nunca te hizo torriano en la casa solo me veo que salís a comprar tortillas no se queda atrás rosy no me dejo cuando no es mi molesto miren lo que ya hizo miren aquí los tiene si pues se va amarga la vida se amarga no no sé por qué será que se amarga ese saber mucho tiempo mucho carbonato margarina este queso y crema y canela huevos huevos no porque alguno le he hecho para que se salga si pues va a tres que sale canela llevo con razón que salió rico bien doradito están sí sí pues no pues está bien entonces vamos a ir ya despidiendo chicas así es mi gente espero que les guste nuestro vídeo y nos vemos hasta la próxima